Ya, Jam Power, jajajaja, la fuerza, Ria G for Life, baby. Toda la mierda que tú te pasas hablando, lambe bicho, de la cresta una más cabrón, jajajaja, tumba el viaje. Sácale filo a los cuchillos que vamos a ejecutar. Te dije que es entre tú y yo, y el primero que se caiga, pierde. Y tú no puedes estar roncando de calle, cabrón, si tú el pediente tiene más mancha que un dálmata. Mantente a distancia, que si te lamba y te voy a romper. Esta genera es una mierda, lo debes reconocer. Mis letras las disparo, nunca tocan el papel. Los míos salen a matar, los tuyos salen a correr. Te noto en frustración, te ves extraño. Enciérrate o retírate, pa' que no amanezca dentro de un caño. Te buscas una falla y no te voy a pasar el baño. Te voy a enterrarla a ti junto con todo tu rebaño. Abrimos fuego, nos matamos donde sea y como quiera. Tan en un viaje bicho, ninguno tiene jodera. Hace mucho tiempo tu talento está muerto, nunca subió de nivel, se quedó en el mismo concepto. Que está quieto, no se jamaquea, sube la marea. Le vamos a mandar fuego a tú el que te vaquea. Lámbete el ratón pa' que crea. O agárre ese micrófono, hijueputa, dale zumba, liriquea. Le tumbó la frente en un 3x2. A pistolazo pa' dejar la G de glow. Sé que mis ultravioletas te hacen daño en la piel. Se volcó el tren, le explotamos el riel. Sal de la cueva, ratón, te tengo chequeo con un dron. Y cuando salgas de tu casa verás los de Bayamón en el portón. Descargando la candela, cabrón. Tu carro prendido en fuego y tú botando el silicón. Fácil, facilito, kitipón. Las balas que hay en mi peine yo lo dije son de aceite de tiburón. Tan desesperado y muy bocón. Fuiste ejemplo y diste clase de lo que es un maliante cartón. Yo tengo un movimiento mundial y están despiertos. Y el que joda por los realgees sabe que lo reviento. Declaramos la guerra, no me gustan las sorpresas. Y pa' que lo sepa, todos nacimos sin reversa. Dale zumba, cagaleche. La mano no me estreche. Te dejamos en el casco, aceituna en escabeche. Camina derecho, mejor que te apertreche. Enterrando en el fango a todos los que me acechen. Enterrando en el fango a todos los que me acechen.